¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Os quiero comentar dos cosas antes de pasar al vídeo. La primera es que estoy jugando el Sudoku Challenge, como ya sabréis, ¿qué significa eso? Aparte de que hay que jugar en una cuenta nueva durante tres semanas, a ver que consigue el máximo elo, que hay miles de euros en premios, etc, etc. Significa varias cosas. Lo primero es que voy a jugar mucho, mucho todos los días en directo. Estoy jugando en directo porque todas las partidas del Sudoku Challenge tienen que ser en stream. Entonces, para que lo sepáis, por si queréis pasaros para verme en directo, subiré lo. Lo segundo, que obviamente es solamente un juego para ganar. Un juego súper centrado en ganar, ganar y ganar. ¿Qué significa eso? Pues que voy a jugar casi siempre los mismos campeones, que serán Jax, Iredia, Ekarim, Rumble, a lo mejor algún Zaydas. Digo esto para que sepáis que estas próximas tres semanas va a haber menos variedad de campeones y voy a jugar más enfocado a ganar. Pero va a estar bastante guay, la verdad, porque creo que vais a poder ver cómo aumenta el nivel día tras día. Y cómo también yo lidio un poco con los trolls y cómo lidio un poco con equipos malos, que creo que es bastante guay. Y por último, también significa esto que estas tres semanas va a ser casi imposible sacar algún vídeo exclusivo para YouTube, porque literalmente no tengo tiempo. Esto es una carrera de pa, 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 pa. Y son tres semanas, no tengo tiempo para grabar exclusivamente para YouTube. No descarto a lo mejor grabar alguno para desconectarme mentalmente, pero es muy difícil. Y ahora me gustaría hablaros de otro tema diferente, que es, como ya sabéis, mi canal está abierto a cualquier tipo de colaboración, de sponsor, de patrocinio, que yo obviamente considero oportuno para mí y para vosotros. Esos patrocinios son los que hacen que salga económicamente rentable el canal y los que más me ayudan a seguir creando contenido y a hacer que todo esto valga la pena. Entonces, si veis contenido sponsorizado, si veis publicidad en mis vídeos, la gente que me apoye debería estar contentos porque es que está funcionando bien. Y es el caso de hoy, por ejemplo, con Boosteroid. Boosteroid, como muchos ya conoceréis, es la mejor plataforma para jugar a juegos web. ¿Qué significa esto o qué ventajas tiene? Pues esto viene muy bien para la gente que tiene un PC antiguo, especialmente, o la gente que no tiene espacio en su ordenador. ¿Por qué motivo? Porque la gran ventaja de Boosteroid es que tú puedes jugar a juegos de la web, juegos como, por ejemplo, el League of Legends, el Fortnite, juegos como el Ark, pero sin tener que descargarlos en tu PC. Es decir, puedes tener en tu PC cero espacio disponible y aún así jugar a estos juegos. En los únicos momentos bajas en tu ordenador. Esto también es muy útil para jugar si tienes un ordenador antiguo. Esta es la chapa, Boosteroid está la chapa para poder jugar. Si tu ordenador tiene 8 años y es una pedazo de basura y no puedes jugar en nada, pues Boosteroid te hace el apaño para que al menos puedas jugar. Hay hasta 50 juegos gratuitos, como por ejemplo nuestro juego de League of Legends, pero también hay juegos de pago. Hay que decir, obviamente, que si, por ejemplo, quieres jugar a un juego de pago, como el FIFA que está por aquí, o como el GTA, hay que comprarlo. Esto no es una página web pirata en la cual te falsifican los juegos. No, no, esto es 100% real, esto funciona, pero los juegos de pago hay que comprarlos igualmente. También, para que quede claro, esto es muy útil para la gente que juega con muy, muy pocos FPS. Hablo de gente que juega con 5 FPS, que se ha tocado pillado. Pues esto es muy útil, porque con esto vas a poder jugar a unos 60 FPS, que ya es bastante decente, y la gente con malos ordenadores, como yo cuando era pequeño, lo vas a agradecer mucho. Entonces sí, Wordy, puedes jugar sin descargar todo, puedes jugar con un ordenador muy malo, muy antiguo, y tienes todos estos juegos. ¿Qué hay que hacer? Oye, quiero comprarlo. Pues muy sencillo, aquí en Boosteroid, en Payment, puedes comprarlo. Obviamente, los servicios, cuanto más tiempo los compres, más barato sale. Cuanto más tiempo, más rentable. Por ejemplo, si quieres probarlo un mes solamente, quieres probar, oye, a ver si me gusta, a ver si me es útil, pues te saldría por 9,90€ al mes, 1,89€, que es el Start. Y ya cuanto más tiempo, más barato. Tres meses, sería 8,30€. Seis meses, medio año, sería 6,75€. Y ya, lo más rentable, el último, pues sería solamente por 4,16€ al mes. Al fin y al cabo, ya eso depende de vosotros, de cuánto tiempo queréis adquirir, ¿no? Boosteroid, si queréis probarlo, o si directamente queréis ir a lo más rentable de todo. Y ya una vez dicho esto, chicos, espero que os haya sido útil y adentro vídeo. Vale, a ver, mi matchup no es que sea matchup bueno. Pero es que, no sé, creo que con Irelia, de momento me va mejor con Irelia que con Jax. Esta partida la pierde Werlyb. Werlyb no es capaz de carlear con Irelia. Werlyb no es muy bueno mecánicamente como para carlear con Irelia. Plan, guarden mis palabras, una partida en la que él va ganando línea en top. Esta partida Sendo la gana, pero Werlyb no. Esta es la diferencia de top laners. Sendo no va a perder ningún game viendo por delante. Werlyb sí, Werlyb no es tan capaz mecánicamente. La diferencia de una Irelia buena a la Irelia de Werlyb, publicidad. No juega a Irelia porque no puede jugar a Irelia. Voy a parar ya porque me estoy rayando, la verdad. No puedo jugar con eso. Tenemos una Evelyn. Síndra, a ver, mi equipo me gusta. Tenemos cero front line. Todos campos en el rango y yo. Entonces para pin fast y tal, pues estaba difícil. Pero bueno, mi idea como siempre es... ¿Cómo? Caes a medio. Vale, eso es un poco random. ¿Contra Wooko no va bien Silas? No especialmente. No, 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 no. Se pide a 5 cargas La pasiva salta del pecho Estás a muerto abajo A nivel 1, bueno Joder Ay, falla, no sé cómo he perdido los minions por eso A ver, su medio es Kaisa A priori me gusta bastante Mucho más tener una Sienra que una Kaisa Ebering como es normal, ilógico Se hace un full passing Si yo saco a cabo de meter La que acaba de meter a mi socio Posarte por devuelta, efectivamente Ya se han muerto dos veces abajo En 2 contra 2 Ahí está la tercera Pesando sin teitos Me supo pillar un Doran Pero también me puede pillar dos de bolsillo de ataque, tío Para tener cuanto antes de ruin el skin Que cerro Chos, 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 chos No tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada No puedo seguirla Aunque me hubiera movido Vale, va a perder aquí mucho Wacom Aquí Wacom pierde mucho Let's fucking go Bueno, no sé cuánto voy a perder Sí, mejor esto Ya que me hago doble W-12 ataque Puf, abajo van a morir todo el rato, eh Abajo van a morir y morir y morir y morir y morir Así que va a ser que hacer el super carry No tiene flask Wacom No tiene flask Wacom Estoy bien aquí, estoy cómodo Me voy a matar ahora Se acerca la mato, si no se acerca la mato Especialmente la mato Bueno, se va de bien Me parece bien Es bien español Bro, de bien Sé que me estás oyendo seguramente Te quiero, tío Estás de focus Esta partida la ganamos Por Sparta Grande por suscribirte, Adrián Númez Númez, muchas gracias, crack Por suscribirte, tío Por apoyarme Muchas gracias, amigo mío Eh... Hito19 Te quiero, bro Y también creo que hay español al Sandro Es Indra, puede ser O no sé Hostia, está muerto Hostia, por tío Que le quiero, tío Le he agafado Le he agafado Me cago en la puta Uff Joder, que agafada me he metido, tío ¿Para qué digo algo bueno de ello? Lo bueno contra el buco es que le puede aplicar la pasiva a su copia y cuenta para saltar ¿Sabes? Que eso es clave Lo bueno es que eres tú, no sabes pasar nunca con su W Se activa y ya está Ah, parece que tengo un caos ya mental Entre total Entre total que y IQ Me he quedado... Qué pena, me hubiera gustado poder vacar ahora, tío Y comprarme la rune skin Me he quedado en la rune skin y fuerza que se pone para uno Perfecto 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 Y ahora mismo voy muy fuerte Lo pido nivel 9 con una Kuma a todos los rangos Tengo que congelarle Tengo que congelarle a muerte ahora ¿Se muere? No se muere siquiera, tío A ver si llega así Y la tío pasa a la escoba Pues a rápido Creo que con la vaqueda puedo tirar una plaquita Es que es imposible diviarle, en verdad, eh W, ultis, alto, flash Diviarle Es totalmente... Deciden hacerle imposible Tengo que hacerle congelarle Tengo que hacerle Tengo que hacerle a mi Puedo por aquí No creo que me hay tiempo de tirar la torre A ver si me da tiempo o no Si está al 300 o así, si me da tiempo Si o no, si me da tiempo De puta madre ¿Que se muera el cano va a poder ser? Ahí Vale Puedo chisimo No da ni shutdown Si era shutdown Pues quería usar un teleport y todo el rollo Pero Puedo ahí está requiere muerto vamos a hacer no verarlo trago en 3 minutos pues para abajo es verdad bueno ha arriesgado voy creo que no podemos joder joder no podemos no podemos me cago en mi puta vida porque me comí el cucún de dice no tuve que bailar por ello no tuve que bailar por ello tío no tuve que intentar ir en la línea que van 11 quien se llama el shutdown bueno no se mejor el dice o pike con que se ve caldista me comí es que tienen mucho daño tío es que han demasiado fuertes la dice fue la que me guencho tío putada esto tío no tuve que ir a por ello tuve que dejarlo vendido y ya está no sé por qué lo ha cargado para arriba en el plan no lo entiendo no, no 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 Lucha de Karista Hostia, esta muerta Que la Bolin va muy tocha Nuestra Bolin va 1-12 Pude defender esto Perfectamente Va muy tocho Pude defender esto ¡Gracias! No peguen el tarragon porque lo van a perder, se quedan super fuerte. Se lo peguen a un suicidio. Esta wifi la puedo pillar ya. A ver, creo que es para abajo, creo. A ver, uno para uno me entra, todo el mundo me lo farme. Que bien. Esa planta, esa planta. Ha matado uno por uno, ¿no? Si, bueno, se ha rentado, ya ha muerto karma, que es un minion. Y su support. Me va a agrupar, pero es que si a mí tengo un cuckoo nelyse, es one shot. Si no, si que puedo hacer strago, ahora mismo tengo segundo objeto. Quiero jugar abajo ahora para poder forzar más. Voy a hacer kaisa. Voy a hacer kaisa. Voy a hacer kaisa. Para abajo o para en medio, probablemente para abajo. Voy a esperar aquí. Que aparezca su building, que aparezca su building. Ah, va a estar en medio. Casi. Ah, el enemigo es unstoppable. Vamos a ver Ay, que pena Esto ha matado a todo el mundo, tío Tiene de más Ay, 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 ay Que pena, tío Esto ha cruzado a todo el mundo, pero no Joder, Spice como va también Me faltó Si, tiene una puta barrera, no me jodas, tío Por esto no la maté, tío A lo mejor tuve que hacer de foco al Wukon ahí A lo mejor, eh No sé, probablemente si yo iba a jugar perfecto a eso Me voy a apoyar a todo el mundo, eh Probablemente es difícil No es tan fácil como estoy diciendo, pero Oye, está en el nasol Vale, no pinta que está en el nasol A ver, chavales Como soy unos críos Cualquier persona que venga diciendo El millor Me ha dicho no sé qué Si es fácil Que el millor es un puto paco, tío El millor es un puto paco Si el millor quiere me apuesto lo que quiera Al que acabo más alto que él Si no, que cierre la puta boca Y cualquiera que venga aquí diciendo El millor ha dicho que no sé qué Baneado Si sois críos Os quedáis en vuestra casa Y probablemente ahora Y me habéis pitado y estoy muerto Estos muertos Vamos por culo Vamos para el nasol Es sencillo Que soy unos putos críos Algunos, tío ¿Cree que es mejor? Que se apueste algo Si no, que cierre la boca de vosotros Los fans del millor Pues también calladito Ya está Podéis ver el streaming Podéis comentar Pero si voy a venir a meter mierda, tío Me da un poco de pereza, ¿verdad? Cada vez que vea el chat Vea El millor ha dicho que no sé qué Pero tío Iré a estudiar Primaria Que si no el chat no me mola, tío Si se pone así el chat Hostia, este era uno importante No sé si me va a llegar No sé si me va a llegar No sé si me va a llegar ¿Qué hace este crack? ¿Aquí tiene que hacer en medio? Hay una mosca aquí, que no sé cómo puede entrar una mosca, está todo cerrado, what the fuck ¿Está todo cerrado? ¿Cómo coño hay aquí una mosca, tío? Yo estoy muy fedeado, pero en teamfans no puedo hacer nada, no tienen frontline, yo de salto encima no pueden hacer nada Una mosca que tiene edad maestra, dos huevos Tía mosca, está me tocando los cojones a dos manos, por favor, hay que ganar ya Si es que podemos hacer comeback Y esa mosca la voy a asesinar Porque no está, no es que tiene cuarto, es que está todo el rato en mi cara Mira, 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 es un moscardón más grande que mi guapo Vamos cinco juntos al medio Es que estamos... Dios, en esto estoy metido en cuenta que pasa mucho, eh, no es una partida concreta Pasa mucho que la gente siempre van todos juntos, ¿sabes? Ahora mismo vamos cinco al medio Vale, Evelyn, vale, Evelyn ¿No ha matado una Q? No ha sabido No ha sabido No ha sabido Estoy bien si puedo curarme, me puedo curar un momentito Ha flasheado acá, lista También ha flasheado... no, que ha hecho su ulti o flasheado, no estoy seguro No, en la 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 titana Pegar pego muchísimo También pegan mucho a ellos Son full Que tienen daño 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 No varían mucho En sus Repertorios Este último Un Randuin Me viene al pelo Un Randuin Me viene al pelo No tienen crítico Es lo malo Pero Me viene al pelo En cuanto a armadura Tengo 0 visión ¿Por qué piensas visión, tío? Wolf de medio Wolf de medio ¿Qué pasa siempre? Wolf de medio primero Oh, perdón Voy a ver ¿Qué pasa siempre? Apanazo, ¿no? Oh, dragón Oh, dragón No tienen jungla Tío, la mosca Por Dios, mosca Por favor, si existes En... Si sabes en castellano Hija de gran puta Para pasar por delante del PC Y te dejo vivir Si no pasas por delante del PC Próximo segundo Te dejo vivir Es por la NASA Ahora mismo Tengo T-Force Pues no vaqueo Fight them We have the trade No te gobera No te goberan Me No te goberan No te goberan Me cago con la puta Vámonos chavales Vámonos para adentro Yo lo que meto Yo con este dragón probablemente Puedo hacer 1 para 3 bastante fácil Mira esta mosca Pasó por delante mía, bro Te mueres ahora Tengo teleport No se puede un cago o no, en verdad Techo Vámonos para acabar Esa mosca cojonera No se puede un cago No se puede un cago Vamos a ver Vamos, coño, vamos No se pierde con Irene, no se pierde Vamos, coño, vamos Vamos, coño, vamos Vamos, coño, vamos